Viernes 5 de julio, tiempo de iniciar el día bien informado con meganoticias. Árboles caídos. Y tan solo con un par de semanas, las lluvias en Tepic han provocado también la caída de árboles, como ha sucedido en el Parque La Alameda, Libramiento, la Calzada del Panteón y la Colonia El Rodeo, incluso dañando varios vehículos. Mario Alberto Martínez Gómez, director de gestión ambiental de Tepic, atribuye estos problemas a una mala planificación y a la plantación de árboles inadecuados como benjaminas y eucaliptos, por lo que se recomienda plantar especies como amapa y caoba para prevenir futuros accidentes. Pescadores ribereños formarán vigilancia contra robos. Así lo dijo Juan de Dios Fernández, presidente de la Federación Ribereña de Pescadores de Nayarit, afirma que han implementado brigadas de vigilancia, pero lamenta la necesidad de llegar a ese extremo para proteger su producción y sustento. Advierten que, ante el continuo robo de camarón, se armarán para defenderse si las autoridades no actúan. Vaya de banderas, podría adherirse al mando único. Esto lo dijo la alcaldesa Lea Castro. No descarta la posibilidad de adoptar el mando único propuesto por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Castro reconoció la efectividad del trabajo de la Policía Estatal y destacó la importancia de trabajar en colaboración. Para el gobierno de Nayarit, no hay desplazados. Esto dijo la secretaria general de gobierno, Rocío Ester González. Aseguró que no hay evidencia de desplazamiento forzado en Guajicori, a pesar de los rumores recientes, y desmintió enfrentamientos armados, destacando que la situación está bajo control y las fuerzas de seguridad estatal siguen trabajando para mantener la paz en ese municipio. Dengue afecta más a los hombres. Nayarit ha reportado 925 casos de este padecimiento. Ya hay cinco defunciones este año, afectando mayormente a los hombres en un 60%. Atención, porque los municipios más impactados son Tepic, San Blas y Rosa Morada. Usted ya está bien informado. Para empezar el día, con Meganoticias. ¡Suscríbete al canal!